Volvimos con el amigo Jeremías y Greggyn. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá nos alistamos para una nueva aventura de pesca. Haremos pesca. Nosotros hoy vamos a hacerlo diferente. Ah, nos vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a pescar con Arpón. Ahí va el amigo Jeremías. Y a día no hacíamos un video con el amigo Jeremías. Es pesca nocturna. Va cargado el hombre. Va cargado de Arpón el individuo este. Ahí vamos el amigo Jeremías. Vamos, llevamos las pacaletas les decimos nosotros. Vamos con todo hoy. Vamos a hacer un video. Estamos saliendo, son las 6. Casi las 6 de la tarde ya. Ahí tenemos ya el sol. Una noche, una noche buena vamos a tener hoy. El río está quieto. Así que amigos, no olviden de terminar de ver nuestros videos. Vamos a ver si capturamos algo hoy. Hoy lo vamos a hacer con Arpón. Así que, les esperamos. Regálenos un like ahí cuando miren otro video. Saludos a todos. A todos, a todos. Se va el sol, se va el sol. Llegó la noche. Estamos listos ya para entrar al agua. Vamos a ver qué dice el patrón. El lala. Por poquito me ayuntan al agua. Mira en lo oscuro, hermano. Mira, ya hay menos que alumbro, hermano. Tal vez con el foco de mira. No hay menos que alumbro, hermano. Vamos a ver. A lujo, hermano. Y agarro un par. Los amigos ya de Belize y de que quieren venir a bucear. Está buenísimo para bucear aquí. Vamos a ver. Este es grande, mira. Este es grande. ¿Pasenme la tarde ahí, mi? Ya me voy a arruinar el video de Jaime. A la máquina. Buena. ¿Los de Jaime? ¿Los de Jaime? Están bonitas. Están buenos. No. Va para arriba. Parece el pueblo que no pega nada. Casi me tiraba al agua. ¿Qué es, hermano? Gringa. ¿Se van las gringas también? Gringas. Es una pozolera o gringa. Negras, costa rica. Cubanas. De todo. De todo. Dice que los amigos querían llevarlo ahí. ¿Qué es, hermano? Sí, es un robalo. Uy, la hay robalo, hermano. Qué lujo. Vamos a ver. Quitaba la tilapia, mira. Y le pongo el foco, hermano. Y sale, mira. Después la va buscando. A ver el robalo yo. Búscalo así a lo largo, ve. Así. Qué calidad, hermano. Cayó el primero de la noche, señores. Esos son robalos, ve. Cuidado que le vaya a zafar, hermano. Vamos a ver el secreto. ¿Qué es para que no se vayan? Qué lujo robalo. Ahí está, amigo. Lamentándome los tilapia. ¿Qué es? Ahí está el robalo delante. Ahí está el robalo. Salió la noche. Los palos hondos, jeres. Qué hermoso robalo. Otro robalo, hermano. Uy, la. Qué lujo robalo. Lo voy a sacar, compa. Lo vamos a ver bien. ¿Y qué le pegué? Enseñelo así, hermano. Así de lomo. Para que mire. Qué tamaño. Juele. Háganlo a lo largo así, ¿verdad? Mira, mira. Juele. De esos son los que hay aquí en este río, va. Está bien pesado. Para la portada, hermano. Está bien pesadito, hermano. Qué lujo. Y bien te dije, va. Yo voy a robarlo. Sí, hermano. Juele. Este sí está grande, hermano. Qué gran robarle. Puro ojo le pegó. Letales bandidos, hermano. ¿Dónde te doy el mandel? Salud. Y el amigo Jerez, por allá va. Tiró otra vez. Otro robalo. Pero como dijo Ángel, este sí lo dejó. ¿Cómo dijo Ángel, hermano? Noqueado. Noqueado. Mira, en la pura. Juele. Otro robalo, señores. Es el tercero de la noche. El amigo Jerez, mi handa pasado. El amigo seco. Bueno, lo voy a alumbrar ahorita. Él no ha matado nada. Pero allá salió ahorita. Anda como que si es ballena y va a tirar agua por la cabeza. Así o mejor pegado. Tercero de la noche. Ya van tres. Pero ese sí está niño, ese animal, hermano. Qué lujo. Humildemente así. Y otros, otros sartas. Es otro nivel el amigo Guir. Es la riqueza del río San Pedro, amigo. Ahí se fueron las, ¿qué? Las costa ricas, tilapias, blancos, costa rica, las gringas. Aquí se cumplió, ¿eh? Pero van a preguntar por qué yo no he agarrado nada. Todavía andamos allá, el camarada, anda allá, ¿ves? Voy a hacer el reemplazo de él más al rato. Ahorita solo me toca andar grabando. Pesca, pesca, señores. Ahí hay, me comenzar ahorita. Otro poco. Este es otro nivel, hermano. Este es otro nivel, otro. Aquí, 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 de este lado. Jamie hizo lo suyo también. A ver, Jamie, levantalo. No, déjalo. Dos. Uy. Chabura al agua también, hermano. Es la pesca, Jamie. Es el camarógrafo. Es el camarógrafo. Ah, dijo aquel centolla. Buena pesca. Pues, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Son las, ¿qué? Las tres de la mañana, va? Son las tres de la mañana. Gran resultado. Y acabamos de regresar, de echar la pesca. Miren. El amigo Jerez lo que mató. Yo también pesqué al final. Estamos haciendo la repartida. Ahí puede, puede mostrar ahí. Bueno, nuestra, nuestra pesca de hoy. Ya todavía hay en la, la otra. ¿Qué es el azul? Es de la riqueza del río San Pedro, amigos. Gracias por ver nuestros videos. Ojalá que lo puedan compartir también. Saludos a los, guaneros GT. Al amigo Tony también, miran los videos. A los amigos de Adelice también, pescando con los amigos y más. A la plaga de Andes. A la plaga de Andes. Y las centollas, ¿verdad? Ahí está las centollas también. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿quién?